Una bienvenida muy especial a todos nuestros televidentes que se están uniendo con nosotros. Mi nombre es Wendy Rodríguez, coautora de Today Inspired Latinas. Este libro lo dice todo, todo de mi vida, y al fin lo estamos trayendo al mundo. Quiero que mi vida sea inspiración para la tuya, y yo sé que tenemos muchas cosas en común. No importa cuántas adversidades, cuántas decepciones, cuántos problemas, obstáculos nosotros hemos tenido, nunca pierdas tu fe, que sí se puede salir adelante. Tú has sido creada para cosas grandes, para cosas en excelencia, y quiero que compres mi libro hoy. Toda la información está en pantalla. No te pierdas de comprar este libro que puede cambiar tu vida hoy. Recuérdate, ámate, valórate, y nunca pierdas tu dignidad. Bendiciones.